Buenas tardes, bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal de Youtube Espero que me estéis llegando a tope, que sobre todo dejad un buen like antes de ver el vídeo Va a ser un podcast con mis amigos de Showcast Oficial ¿Qué tal, Crack? ¿Qué tal, todo bien? Todo bien Así que, nada, vamos a ver qué tal se nos da hacer un podcast de estos Que nunca he hecho uno, pero sí que es verdad que os he visto por Instagram y son también Así que va, vamos a empezar, ¿no? Hola a todos, soy Max Sánchez y ya te puedes estar suscribiendo al canal Porque te va a gustar mi contenido, let's go Pues nada, para los que no nos conozcan Él es Isaac, Max, Alberto de Celante de Cámara y yo Bueno, empezamos, la primera pregunta, esta es típica, siempre se la hace uno a todo el mundo ¿Quién es Max? ¿Qué dirías? Miren, a ver, mucha gente me conoce volar motors, o a ver, al final, muy poca gente sabe mi nombre Me llamo Max, y bueno, soy un chaval que desde siempre he sido luchador Apasionado en el mundo de la automoción, de días en las motos, coches, etcétera Y bueno, pues me considero una persona muy simpática, ¿no? Vino muy ligado una cosa con la otra, empiezo en redes y taller también a la vez ¿Y cómo se nota eso? ¿Cómo va ese tema? Bueno, vino porque, ostras, al final empezamos un nuevo proyecto Mucha gente, bueno, sus clientes conocen a mi padre ya Y los que son de confianza vendrán Pero claro, tiene que venir gente nueva, ¿no? Y el boca a boca sí que es verdad que es muy importante Pero también las redes también son muy importantes Y le dije a mi padre, ostras, ¿por qué no lanzamos unas redes sociales? Me dijo, vale, no sé si papá, tienes que hacer tú los vídeos, ¿eh? Que yo estoy empezando, no tengo ni idea Y me dice, vale, va, pues como tienes ni idea, vas a ser tú el que vas a hacer los vídeos Porque chavales y jóvenes de esta edad Que por cierto, muchos que quieran trabajar Hay muy pocos, ¿eh? O sea, hoy en día está jodida la juventud Entonces, que se ha notado mucho Se ha aumentado mucho la facturación o la clientela en el taller a través de las redes O un poquito, pero ya teníais un buen trabajo Y ahora, ¿cómo ha ido ese tema? Hombre, siempre, mi padre tiene mucha clientela Y ha sido, bueno, y es profesional en su trabajo Y ha tenido siempre repercusión Pero sí que es verdad que hemos notado más alcance, ¿no? Más clientela, por ejemplo, en las redes sociales Porque al final, ostras, si tienes 10 seguidores Probablemente que no venga nadie Pero conforme vas creciendo, vas llegando a más gente, ¿no? Atribuyes a más gente Y pues sí que tenemos muchísimos mensajes de nuestros presupuestos Para revisiones, para repros Para un montón de cosas Que al final la gente pregunta Pero también hay gente que pregunta y no viene, ¿eh? Mi madre se ha empezado ahora a hacer un curso de psicología y todo esto Y siempre le gusta muchísimo escribir Y ella es enfermera de San Juan de Dios desde hace ya más de 20 años Entonces, pues, ella, pues, bueno Le vino a la cabeza al hacer un libro Cuando me lo comentó, dice Ostras, pues puede ser interesante, ¿no? Y es un libro que no solamente habla de mí Sino que se puede leer de cualquier persona que quiera perseguir su sueño Yo puse ese título porque, ostras, yo llevo dentro de los 3 años Persiguiendo un sueño de motociclismo Pero al día de hoy en día el motociclismo es esta cara Y ostras, no me lo puedo permitir Pero, bueno, un poco toda la trayectoria De mis inicios Que si quieres perseguir tu sueño Tienes que trabajar, tienes que luchar Y sobre todo escuchar, que es muy importante Y ahora, a final, se ataltea Ostras, es reciente Sí, es un proyecto que tal De hecho, he venido hoy con mi amigo Uri con el coche Y está fuera de después, ya os lo enseñaré si queréis Y viene a la cabeza porque soy una persona que me gusta la cara de diferencia Hay coches así que se vean RS3, 350Z Aunque hay muchos que se ven, pero no tantos Tampoco 350Z, hay muchos Pero leones, Ibiza, coches así populares Hago un proyecto guapo con el Inaltea Y mira, pues colabore con Maquiaidito Que me ha regalado las llantas Con el vinilo Hicimos un turbo híbrido Ese motor es el BXE, 105 caballos de serie Y lo hemos pasado a 200 caballos Y bueno, le hicimos el Stage 2 a medida también Con mis amigos de AR Performance Y ahora el día 12 de enero Voy a seguir y caras en Manresa Que le haremos escape con Tom Pai A medida, todo, hostia Va a sonar fuerte a la calamar de ese, ¿no? Pero harás el escape del libro, o sea, todo entero Todo entero, no, dos escapes Pero quiero decir, de la cola entera O sea, del motor Sí, sí, el Padre Normal es que a veces se embarman O sea, el suelo se hace la cola final, ¿no? Sí, 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 desde el turbo hasta todo ¡Fua! Sí, sí, sí ¿La ITV? No, está bien, pasa de sobras El escape hay que ponerlo, el otro Es el escape Exacto Y el parasol también tengo que quitarlo Voy a ponerlo en el logo Porque el parabrisas, el hipoparabrisas Sobre pasa el parasol ese ¡Aaah! Y te lo va quitando, ¿no? No, no es eso Sino que la ITV, bueno, no permite que haya adhesivo en el cristal Esa se puede, pero si el para... el limpiaparabrisas no toca la adhesivo Si no toca, no se puede Me va a obligar a quitarlo y poner el otro no Y también están haciendo proyectos en motos, ¿no? Sí He visto que estás con una Honda SH, si no me equivoco Estoy con una Honda SH que es para calle Que también fue un proyecto, le puse un 1070 De mis amigos de un break-in motoparts Con cilidro, pistón, árbol de levas, bueno... Está trucada entera Sí, sí, todo trucado Escape con mis amigos de Yasuni, variador Todo, todo full Y hay otras motocross, ¿no? Sí, bueno, tengo varias motos más CRF100 que vamos a dedicarle a la X150 La X140 también La 2,5 y 2 tiempos, la Yamaha La 4,5 IZF Una Moto4, es una Honda... CRF150 Para las camas uso es la IZ2T, la Yamaha La 4,5 y la... La Kawasaki Kali X140 que vi ahora Y la 125 de calle y la CH para calle ¿Y cuál te gustaba más? Para mí, la 2,5 y 2 tiempos ¿Y las carreras cómo van? Bien, bien De correr, de competir, ya... La has dejado No, no, yo no los voy a dejar Yo por supuesto debería seguir compitiendo, ¿no? Pero es que no hay patrocinios, tío En España somos todos muy buenos Y qué pasa, que no van a apostar siempre todos los patrocinadores Por todos los españoles Apuestan por uno Y apuestan por el que más recursos tenga Hoy en día es que... Claro, en teoría tú tienes recursos Porque toda la mecánica y todo eso Lo podrías hacer tú y tu padre, ¿no? Ya, pero... No es lo mismo, es que no es llevar la moto y estar en el circuito, no Necesitas televéndrico, técnicos y suspensiones Un camión, eh... Inversiones en neumáticos, motores, la moto, eh... Todo el equipo, dos mecánicos por piloto, hacer test... Eso te lo obligan Te obligan a pagar, que vale 250.000 euros de hoy en día Con el moto 3 en un film En el mundial estamos hablando ya de 300 a 400.000 euros, eh... Piensas en las carreras pero no sabes lo que hay detrás ni cuánto... Yo, sinceramente, he dejado motociclismo de competir por los sponsors Pero es un éxito más feliz porque, tío, he empezado otras cosas Y me estoy ganando la vida mucho mejor que... Antes me gastaba y ahora gano ¿Y te has lesionado alguna vez? Las cosas jodidillas o cosas leves? Mira, chaval... La lesión esta... La vez que me pasó... Me partí el codo, tío... Me quedé con el codo para arriba Guau... Y esto zocó la moto... Y bueno, se me rascó el cartillo del crecimiento Y... Mira que te ha zocado el codo, tío... Si parece que tengo una cabeza a correr en el día, tío... Ya ves... Ya ves... Se mueve y cruje y todo... ¿Y quién sería un referente para ti? ¿En qué ámbito? ¿En la vida laboral? Bueno... En ámbito laboral... En tu vida seguramente tu padre, ¿no? En tu vida más personal será tu padre, por supuesto... Vale... Que en paz descanse mi abuelo, Juan... Mi abuelo... Es un referente para mí también... Y... ¿Por qué, por qué? Pues claro, porque tiene... Era un hombre con valores... Que le podía enseñar muchas cosas... ¿Era mecánico también? No, no, no... Él no, él no... Él viaja a él... Y bueno, se vino aquí de joven... Y... Bueno, él... La persona más importante es escucharla... Porque tiene más experiencia que tú... Más... Más vida... Y que los abuelos siempre muevan... Y el tema motociclismo o así... ¿Quién sería tu referente? ¿Motociclismo? Bueno, entiendo... Sí, siempre... ¿Sí? Sí, sí, sí... Me encanta, mentira... Es un crack... Jejeje... Y de... De... Rallys o... Fórmula 1... ¿Quién dirías? Eh... A mí de Rally... Sebastián Loe... O Dani Sordo... Vale... Y Fórmula 1... Verstappen... Y... Y... ¿Cómo que se llama... Alonso? El nano, ¿no? El nano... Seguimos con las preguntas... Sí... Eh... ¿Japoneses o americanos? Los coches... Japones, tío... Y son muy exigentes... Mi padre me lo dijo cuando fue a Japón... O sea, a Japón... A... A... A estudiar ahí a Estados Unidos... Con... Con... Onda oficial... Y los japones eran todos muy... Muy perfeccionistas... No puedes dejarte nada, tío... Y no... Y no le disputas que... Pues afadan, tío... Ya... Son muy... Son muy trabajadores... Muy disciplinados, tío... ¿Y cómo... Cómo te ves de aquí 5 años? ¿Con cuántos suscriptores te ves? Eh... En estos 5 años que estamos hablando... No... Este... Este año... 100.000... Yo voy a apostar por 100.000... Sí... Sí... Yo voy a llegar a 100.000 este año... Sí... Amistades... Amistades... Tienes muchos amigos... Pocos... Tienes unos amigos desde hace muchos años... Sí... Conoces gente nueva... No... Yo sé conocer gente nueva y... Y bueno... Ser con... Ser... Ser amigable con todo el mundo, ¿no? Sociable... Pero no soy mucho de tener amigos, tío... No... No... Porque todavía no... Me da cuenta que no hay amigos... Y si hay... Hay uno o dos que no te van a frear nunca... Y van a estar sin plan muerte contigo... Los demás son conocidos... Ojo... Con mucha gente... Pero... Considerado como amigos... Eh... De hecho tengo uno solo... No tengo más... Nosotros somos campechanos, tío... Eh... En el fútbol hay una pelota... En las motos hay dos pelotas... Jajaja... Algo que quieras contar tú, ah... ¿Qué eso? Algo que quieras contar... Bueno, pues... Eh... Me hablo de mi abuelo... Porque bueno... Yo sé que... Mi abuelo... Mi abuelo Juan... Lo llamaba yo... Este... No... O sea... Yo sé que este vídeo... A ver, tío... O sea... De vez en cuando le envío whatsapps... A su... A su teléfono... Pues sé que... No los lee por whatsapp... Pero sé que le llegan... Y yo quiero hablar de él, tío... Porque... Joder... Eh... Bueno... Fue duro al principio... Asimilarlo... Perdí a tu acuerdo y todo... Y... Bueno... Ahora ya lo he asimilado... Me acuerdo mucho de él... Eh... Siempre intento... Felicitarte las fiestas... Todo lo que puedo... Y... Lo único que le diría ahora... Si lo podía volver a ver... Es que... Bueno... Te quiero mucho... Y nada más, ¿vale? Que me emocione todo, tío... Eso fue... Perdón... Se me olvidaba... Hasta luego... Amigoooos...